continuamos estamos de vuelta con país al día pues a la pregunta que ustedes me hacen de dónde cuál es la mejor zona para invertir yo les voy en bienes raíces para su inversión en bienes raíces yo les voy a decir que la respuesta es tan simple como 2 más 2 son 4 ok entonces lo primero que tenemos que decirles es que el lugar adecuado para su inversión es directamente proporcional a su capacidad de compra eso es lo primero usted tiene que pensar vamos a empezar por ahí donde usted puede comprar no donde usted quiere comprar entonces cuando usted se decide a comprar su casa su apartamento el elemento hay tres elementos básicos que usted tiene que tomar en cuenta número uno las facilidades de transporte ya sea que usted tenga vehículo o no tenga vehículo si no tiene facilidades de transporte y si tiene la facilidad de la movilidad en su vehículo propio que otra cosa usted tiene que tomar en cuenta facilidades para la educación de sus hijos si usted los tiene o si los piensa tener y otro elemento sumamente importante es el que está relacionado con su salud si a usted se le presentara a dios de libre alguna situación de salud usted tiene que tener en su capacidad de su posibilidad de acuerdo al lugar donde usted vive de solucionar ese tema que hay una clínica que hay un hospital que hayan facilidades de atenderle por lo menos de atención primaria lo más cercano posible a su residencia si esas tres condiciones movilidad educación de sus hijos y salud están medianamente copadas en cuanto al lugar donde usted está comprando si usted encuentra en ese lugar una propiedad una casa un apartamento que se adecúe a sus posibilidades hasta donde le alcanza la sábana para usted comprar pues compre la oiga me viene compre la no siga buscando que se ponen ustedes a veces a dar vueltas y vueltas y vueltas queriendo encontrar la casa ideal el lugar ideal y lamentablemente eso no existe entienden esa casa ideal ese lugar ideal que usted quiere encontrar su casa o apartamento no existe por lo tanto si encuentra la que le cubre medianamente su necesidad cómprela entonces continuando con el tema de cuál es la mejor zona para invertir yo voy a utilizar el transcurso del programa de hoy para que hagamos un poquito de historia vamos a comenzar hablando del distrito nacional de hace 40 50 años ustedes los que son más viejitos recuerdan lo que era la capital de ese tiempo cuando por ejemplo el donde está hoy el mirador sur que gualaguer hizo las embajadas por ahí eso era monticulebra los cacicazgos una de las zonas más privilegiadas del distrito nacional eso era monticulebra yo recuerdo y creo que se lo he dicho en otras oportunidades que en un lugar como nada más y nada menos la 27 de febrero detrás del colegio quisqueya mi hermano felimón valdés construyó una casa ahí y nosotros teníamos que dejar su vehículo en la 27 de febrero y caminar detrás del colegio quisqueya a pies porque el vehículo no podía entrar quienes se recuerdan de eso pero pensemos un poquito en lo que era bellavista y toda esa zona por ahí entonces por ahí es donde yo quiero irle llevando de cómo van cambiando las cosas y de donde usted al momento de comprar tiene que pensar en lo que ha pasado en el gran santo domingo para llegar a esa decisión tan importante vamos a continuar con el tema después de la pausa pero antes de la pausa yo les voy a mostrar una casa que tengo en vista hermosa una belleza de casa en vista hermosa de dos niveles con patio en una zona excelente vemos la casa hacemos la pausa y volvemos con más